Desde febrero pasado la personería de Bogotá ha hecho seguimiento a las cámaras de seguridad de la ciudad y encontró que nadie monitorea las imágenes de muchas de las cámaras instaladas en Transmilenio. Por esta razón se ordenó iniciar una indagación preliminar. Luisa Polo nos amplía. Luisa. Transmilenio cuenta con tres tipos de cámaras de operación que son 806 y 60 domos, 30.400 cámaras en los buses y 229 de seguridad repartidas en 25 estaciones. Después de visitar el corazón de la seguridad de Bogotá, llamado Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, también conocido como el C4, la personería distrital recopiló en un informe de 45 páginas lo que encontró. Aproximadamente 126 son las que se encuentran en funcionamiento. Y las 28.000 cámaras que están instaladas en el 37% de los buses de Transmilenio, que es la flota nueva, ellos tienen una estructura para monitorearlas, pero realmente no están monitoreadas las 24 horas. ¿Pero qué implicaciones tiene esto para la seguridad de los bogotanos? En el informe también se evidenció que los hospitales públicos de las subredes, algunos colegios distritales y la terminal de transporte no tendrían conectadas sus cámaras con el C4. No se puede contar con herramientas tecnológicas para prevenir, sobre todo los diferentes actos de inseguridad que se presentan. Por su parte, Transmilenio reitera que viene adelantando un proceso de ampliación de la cobertura de las cámaras de seguridad. Se dotarán 42 estaciones más y los nueve portales con 630 nuevas cámaras y culminará en el primer semestre del presente año. Las cámaras de operación y los domos de Transmilenio también sirven de apoyo a la policía.